En las laderas de Villafranca del Bierzo, limitando con Galicia, en la provincia de León, crecen las cepas de mencía con las que la bodega Tenoira Galloso elabora su Galloso Mencía 2015. La fundación de esta bodega, en el año 2007, es el resultado de la apuesta de una familia por la variedad autóctona del Bierzo, la Mencía, por su cuidado y su reconocimiento, embotellando años de trabajo con sus vinos. Vamos a acatar el Galloso Mencía 2015. Empezamos por la fase visual, como siempre, y vemos que es un vino muy limpio, es un vino que tiene un color rojo cereza, que todavía mantiene algunos reflejos granates, pero que ya su 2015 se va mostrando en una ligera transición hacia el rojizo más rubí. Muy limpio, brillante, muy sano, como tiene que ser. La nariz es muy intensa. La fruta roja habla. La fruta negra le acompaña. Las dos están muy maduras. Tenemos hierbas aromáticas, me recuerda mucho a la salvia. Los mentolados, balsámicos. Es increíble la intensidad que tiene sin mover la copa, todavía no lo ha movido ni un milímetro. Fondo de tierra madura. He querido decir tierra húmeda. Y especias. Anís estrellado dulce. Y la seriedad de la pimienta negra. Vamos a por la boca. Tiene una entrada con una estructura bastante potente, un cuerpo bastante marcado. Tenemos un sabor, sobre todo, que a mí me da de fruta roja ácida. Tenemos fresas silvestres, tenemos frambuesas. Es un vino que va aumentando en volumen gradualmente, según va pasando por la boca. Tiene un tacto muy polido. Tiene un fondo especiado no excesivamente dulce. Yo diría que es una nuez moscada. Tiene muchísima frescura, una gran acidez. Puede alargarse su vida muy, muy decentemente, durante 4, 5, incluso 8 años más, sin ningún problema. Es un vino que está ahora mismo en un momento óptimo de consumo. Y ahora sí que quiero probar cómo cuelan oxígeno con la nariz. Mantiene la fruta, pero se ha hecho más fresca, más roja, más crujiente. Los balsámicos también se incrementan. Y a mí me recuerda a la esencia del mezcle. Muy elegante, con notas de espliego también. Ahumados. Una nariz compleja, pero armónica, muy equilibrada. Nos asoman ahora unas notas muy típicas de la mencilla, que son las olivas negras. Y los ahumados. También hoja de tabaco. Realmente una nariz para jugar. Vamos a volver a la boca. Lo que decía antes, lo corroboro totalmente. Es un vino que se va creciendo en boca, que hace el trago más largo, pero en ningún momento deja de ser un vino increíblemente fácil de beber. Esto nos hace que este vino lo recomendemos con todo tipo de elaboraciones con verduras. A mí me gustaría muchísimo con menestras y también con platos de legumbres. Creo que también va a ser un vino perfecto con platos de horno, elaborados con huevos, como pueden ser esas empanadas, esos quiches, tortillas de todo tipo. Muy bueno con guisos y asados de aves. Estaría hablando de pavo, estaría hablando de cualquier elaboración de pollo, de pulardas. Y excepcionalmente bueno con parrillas. Yo creo que es un vino que vais a disfrutarlo mucho en estos próximos meses. ¡Ida por él! ¡Gracias!